Ah, The Roadrunner. Esto, habían dicho que era el rancho de Silent Hill. O sea, se llama The Roadrunner. Ah, yo estoy casi terminando el juego, pero tengo miedo. Ah, o sea, que me van a comer la cabeza dentro de poco. Me van a comer la puta cabeza en... Sonido de te vamos a comer la puta cabeza. No sé si lo habéis oído. Estoy pensando en una cosa, gente. Yo hago streams de... Del lolcito mierder y su puta madre. Pero cuando hago streams de juegos de terror, todo el mundo viene desde el minuto uno. Os gusta verme sufrir, hijos de puta. Ya lo sabía, pero bueno. Parte de... Me van a comer la cabeza ya. Espera, ¿qué hay ahí? En esa cabeza me van a comer la puta cabeza. En esa cabeza no, en esa casa. Joder, no sé hablar. Me van a comer la puta cabeza. Esto es la calle de... Sanders con Gultse. Eh... Ok, tenemos un puto mapa. Tienda de... Esto, el mapa es spoiler. Me ha avisado de que hay una tienda de flores. Una tienda de flores en la que me van a comer la puta cabeza. Myth. Estamos en... En... En myth. Espera, yo quiero investigar todos los lados, como siempre, pero... La puta niebla es incluso más densa que... Su puta madre. Flowers. Celebrating 70 years. Joder, 70 years. Eh... No sé qué... No sé, ¿eh? Your business. Flores celebrando 70 años. No sé qué tu negocio. Supongo que pondría tu negocio de confianza o algo así. Vale. No se puede entrar. Cojón, ¿no? ¿Para qué me lo ponéis en el mapa si no puedo entrar? Ah... Para eso son los mapas. Los mapas spoilean cosas. No hay que... Ah... Silent Hill en difícil, difícil. Sin mirar el mapa. Ah... Porque el mapa... El mapa está baneado. El mapa está baneado por... Ah, pero se puede entrar por detrás. Ah, inteligente el puto juego de mierda. Ah... Se puede entrar por... No se puede entrar por detrás. Tu puta madre. Eh... Por... Seguro que hay otra puerta por aquí en la que sí se puede entrar. Reinicia sin tomar el mapa. No. El mapa ya me ha spoileado de por vida. O sea, debo suicidarme y volver a renacer para hacer esto. Hijo de puta. Me ha... Me ha troleado. Ah... Y volver a renacer para... Para hacer esto sin ningún conocimiento. Ah... Eso es un puto botiquín. Tengo un botiquín. Eso me recuerda a una cosa. Estábamos jugando... Como he dicho, en difícil, difícil. Yo... Ah... Soy un maniático de... Ahorrar en los... En los survival horrors. O sea, que tengo que hacer todo sin gastar putas balas de un arma que no tengo todavía. Ah... Y sin gastar botiquines ni nada. Botiquín. Devuelve la energía curando heridas. Su efecto es moderado. Moderada la hostia que me van a meter cuando me coman la puta cabeza. En esta dirección. En serio, su puta madre. A dónde tengo que ir. Me con la puta. Ah... El otro camino va a estar... Voy a mirar primero por el otro camino porque va a estar cortado de cojones. Una puta caravana en la que no puedo entrar. O sea, que solo había un puto botiquín y llevo diez minutos dando vueltas para pillar un puto botiquín y nada más. Ah... Ok. ¿Eso es una puerta? Esto es un puto parking y no me deja entrar. Tío, ¿me vais a comer la puta cabeza ya o qué? ¡Eh! Me van a comer la puta cabeza. ¿Estas manchas son sangre? Ah, no. Son... Son... Vale. Eso me va a comer la puta cabeza. Pero pierde la gracia si me lo enseñas, tío. A no ser que me coma alguien... Esa sombra, esa sombra te va a comer la puta cabeza. A no ser que... Tras perseguirla me coma la cabeza algo que viene por detrás. Pero así pierde un poquito la gracia, ¿no? Es como... Me llevas a avisar en todo el juego que me van a dar por culo. Ah... Y me enseñas dónde me van a dar exactamente por culo. De hecho, hay sangre de alguien a quien le han dado por culo antes. Y mi culito es virgen. Voy a sangrar, que flipas. ¿No se puede entrar por aquí? No. Ah... Welcome... No me deja leerlo a la niebla. Bueno, vamos a seguir la sombra. Estoy teniendo recuerdos de Vietnam. De esto. No voy a investigar por los lados que me voy a tirar mil putas horas si... Si sigo investigándolo todo al 100%. Así que se viene ya el... Si me estoy dejando cosas, pues... Yo qué sé. Al fin y al cabo es un stream. Si no estuviera haciéndolo en stream... Investigaría cada putísimo pixel porque soy un puto maniático del 100%. Pero como esto es un stream... Voy a investigar el 99%. O sea, tampoco te creas que... Que lo voy a hacer mucho más rápido. Entonces... Puta sombra... Que está dejando un rastro de sangre de cojones. Tiene la regla, la... Cosa. Y me van a comer la puta cabeza en... Lo llevo diciendo una puta hora. Ya me pueden... Quiero morir. Hola. Ahí ha cargado el juego. Ha cargado el juego. ¿Habéis visto como que ha dado un microcorte? El juego ha cargado fuertemente un evento de comida de cabeza. Este es un pasillo en el que me van a... Rodear por detrás. Y no voy a poder salir. O algo así. O... Su puta madre. Mientras no sea como... Spoiler del principio de Silent Hill 1. Un cartelito que pone Beware of Dog. Que digo, no. Dogs no. Vale, ¿qué se puede pasar? ¿Y eso es una especie de alicates o algo así? Ah, no. Es para guardar la puta partida. Ok. Vale, pues no se guarda en pozos. Se guarda en cosas rojas. O sea, que si estoy guardando es porque me van a... Completadme la frase. Me van a dar por culo que flipas. Vic, villano favorito de JoJo's. Vale. Spoiler de los JoJo's. Dio. Fin del spoiler de los JoJo's. No he visto... No he seguido el manga. Solo he visto el anime. Inesperado el save game. Ah, sí, joder. Ah, es como... De fondo parecía una cosa como... Unos putos alicates o algo de eso. Estoy en... Voy a spoilearme. El puto juego. Bugs on Road. Porque no se lee con la puta flesh y tal. Bueno, tío. Ah, ¿me vais a dar una pistola o me vais a matar o qué? Tanta espera. Al final lo va a hacer... Peligro, vigila la velocidad. A cinco metros. O sea, que hay una cantela o algo. Tanta espera lo va a hacer aún más... Hijo puta. Porque estoy esperando en plan... Matadme ya. Y no me dan la puta muerte. Pero... En cuanto me relaje y vaya a decir... Guau, de aquí a diez minutos todavía no me van a matar. Ahí va a ser cuando me... Creo que ha sonado mi tripa incluso por encima de... Del sonido ese. Tengo un hambre de la hostia. Estoy intentando adelgazar por ser un puto gordo... Pero soy un puto gordo y no voy a adelgazar. Ok. Eso. Claro, James. Estás buscando a tu mujer. ¿Por qué no atravesar un puto pozo en medio de la niebla? O sea, un puto puente... A tu izquierda. Hola. A tu izquierda. Estás un poco ciego, colega. Está a tu izquierda. Y no tiene buena pinta. No está saludable. La... Cosa. Esa. Tiene como la piel de unidad... Oh, se ha dado cuenta. Por fin. Ok. Ahora se le va a separar la piel y va... Oh, tubería. No me jodas que voy a tener que pelear con una puta tubería. Hostia. ¡Bua! Eh, vomita. Es una bola. Hijo de puta. Ah, tengo que pelear sí o sí. No quiero pelear. No quiero pelear porque al pelear no puedo escapar. Es peligroso darle la espalda a este monstruo. Ah, y... Leer tampoco para el tiempo, como en el uno. Vale, o sea, que tengo que pelear. Lo que vamos a hacer va a ser, obviamente, dejarlo matar. ¿Por qué? Porque he perdido mucha vida intentando hacer el jefe así. Aunque esto es hacer trampa, así que no, voy a pelear. Buah, vaya hostia, me de esto. Debía haberme dejado matar. ¿Está muerto? ¿Qué demonios es eso? Yo me iría de esta... No es humano. No jodas. Yo me iría... No iría a Silent Hill. Si me lo preguntas, yo... Me daría la puta vuelta. Porque... Antes, bueno, niebla y... Te han avisado de que... Hay cosas como paranormales y demás. Y tu mujer muerta te ha enviado una carta... Desde Silent Hill. Bueno, ya ves esto. Y yo te diría, James, que puedes querer mucho a tu mujer. Pero la van a dar por culo que flipas. Está muerta. Punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!